porque la voz también tiene imagen. Radio TV punto MX Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes ciento noventa. Radio TV punto MX presenta. Bienvenidos. Esto es Expresarte Radio. El programa de radio por internet de arte, cultura y música. Hola, ¿qué tal amigos? Esto es Expresarte Radio transmitiendo desde la Ciudad de México. Yo soy Giza. Yo soy Iván. Y ella es Rose, que hoy nos acompaña de detalles rogues. Y ahorita les vamos a platicar un poquito más. Bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme. No, gracias a ti por aceptar la invitación para nosotros. Es un placer tenerte aquí. Digo, aparte que ya eres niña querida de expresarte, ¿no? Sí, muchas gracias. Tú lo sabes. Digo, tenemos mucha gente favorita para que nadie se sienta, pero pero Rose ya había estado aquí, entonces este ahorita bueno, ya nos viene a presentar su producto. Algo así, de ella. Algo de ella, de ella. Original, de ella. Original, hecho por ella misma. Sí, es de ella, ¿verdad? Bueno, es que podría ser de ella, aunque ella no lo hiciera, pero ella lo fabrica, entonces por eso ella nos va a acompañar el día de hoy, un ratito. Y a ustedes, bueno, les deseo que estén pasando un excelente fin de semana con su familia, bastante caluroso. Hoy venimos bellos, creo que, nótese, si nos peinamos, si nos peinamos. Un poquito más. Llegamos así, este, como a las doce del día aquí a radio, ya vamos a dormir aquí, dormí aquí, dormí diez minutos aquí. Tú. Yo. Es que ando un poco enferma por eso, pero ya, ya estoy bien. Ya en cuanto empiece el programa se terminan todos los males, creo. Contento, ya hasta te ves despierta. Ya, 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 ya. Cambió todo el panorama en cuanto llegan tres, dos al aire, ¿no? Eso está padre. Así es que, pues, espero que nos aguanten dos horitas de su tiempo y después se van a las fiestas. Eh, antes que otra cosa, quiero felicitar a mi papá, hoy su cumpleaños. Papá, te amo. Llegamos al pozole a rato. Uuuh. Todos están invitados. Entonces, yo a mi tía, que también es. Claro, adelante. Mi tía, Carmen. Es que le decimos Melus, pues se me había olvidado el nombre. Así que a mi tía Carmen. Casi siempre se acuerda uno de los apodos y uno de los nombres, ¿verdad? Sí, sí, suele pasar. Pero bueno, mi papá no, no le digo este, no le digo apodos, pero bueno, mi papá sabe que lo amo. Entonces, felicidades. Y al rato llegamos a darte otro abrazote. ¿Verdad? Y pastel. Y pastel. Uh. Espero que haya pastel. Espero que lo lleven. Mi vida era de los pasteles. Pero bueno, a ver qué onda. ¿No? Pues sí. Y, pues, bueno, vamos a iniciar con la entrevista. Hoy sí te vamos a confesar. Me perjuje. Ya no me dio tiempo de preguntarte si había alguna pregunta que era incómoda o así, pero ni modo, ya aunque la haya. No, no, no hay ningún. Ahora te aguantas. Ahora te aguantas, Raúl. Como dicen, a calzón quitado. Sí, sí, sí. Así es mejor, ¿no? Así es mejor. Más fresco. Más confianza. Oye, el fotógrafo sí quería el calzón quitado al producer, ¿verdad? Él estaba comentando que era fotógrafo de Playboy. Ah, entonces por eso quería el producer a calzón quitado. Estaba mal junto con él. Pero eso sí era literal. No, pues, pues, salga sin pantalones. Bueno. Y el producer, bueno, pues, no sabía lo que se arriesgaba. Sí. No sé qué, creo que se la botaneó con el producer, pero bueno, son cosas que pasan. Y con el exnovio también. Ah, sí, con el exnovio. ¡Saludos, Andy! Es chiste local. Esa es otra historia. Ya vamos a iniciar con la entrevista porque el productor ha hecho ojos feos. Bueno, ya, ya vamos de lleno con esto. Este, platícanos cómo es que nace Detalles Roxy. Pues mira, salió de una idea muy loca, porque mi mamá siempre pensaba en que el cumpleaños de alguien es una ocasión así como memorable, ¿no? Entonces, siempre procuraba un regalito, un detallito, algo hecho por ella. Entonces, mi mamá, de hecho, hoy cumple siete años de haber fallecido y ella siempre me dijo que soñara, nunca dejara de hacerlo para poder alcanzar las estrellas y el máximo en mis sueños. Entonces, esa fue la primera idea que detonó todo esto. Y gracias a la complicidad del marido maravilloso que tengo y mi suegra hermosa y mi madrina, este, pues, me dijeron un día, vámonos porque, este, si no aquí no vamos a avanzar, ¿no? Entonces, ese fue el detonante. Empezamos viendo que cómo se hacía el chocolate, cómo se hacían las gomitas, que vamos a intentarle con el royal icing y nuestra primera venta la hicimos oficialmente en enero del 2007 en la cajuela de mi auto. Y así empezó detalles. Órale, ¿qué tal? Para que no dejen de soñar, para que a ver si se puede y todo lo que te propongas, si lo puedes lograr hacer, si te lo propones y lo realizas, ¿no? Porque a veces nada más nos lo proponemos y como que se caen en el stand-by y ya lo olvidas, ¿no? Que estés convencido de lo que estás haciendo. Así es. Ahí está el resultado. Ajá, 100%. ¿Qué podemos encontrar en detalles robustos? Pues, mira, tengo galletas decoradas, bubulú decoradas. Este, busco más que nada hacer un dulce especial, ¿no? Tú me puedes decir, a lo mejor, tengo ganas de un alfajor, pero quiero un alfajor que tenga un detallito rosa con una florecita. Entonces, te hacemos el alfajor y le plasmamos lo que tú quieras. Los productos son artesanales y totalmente personalizables. Ese es el plus que le doy yo a lo que hago. Ahí les presumimos lo que Rose nos trajo. Gracias. Sí, sí, sí. ¿Se ve? Perfecto. ¿Para que les corro a la envidia? ¡Ah! No les vamos a dar. No, pero ahora presume el otro de detalles. No, este, este. Ese es así. ¿Se ve? Ajá. Un poquito más retirando. Y las gomitas que esas ya pueden pecar a gusto, dice Rose, porque ya... Así es. Esa es la línea nueva que estamos sacando para tomar un dulce sin sentir remordimiento. Son cero culpa porque son cero calorías. Entonces, este, están hechos de la mejor manera, más cuidada para que no sea algo químico que te metas al cuerpo y todos lo puedan consumir. Desde niños, personas con diabetes, gente que quiere cuidar la línea. O sea, está súper cuidado todo este producto. Producer, no te vamos a dar aunque estés a dieta. ¿Por qué? Pues... Sépanlo, por fin, Don Chucho nos escuchó y el Producer ya hace ejercicio. Algo. Sí, ya tiene como dos... Lo noté un poco más fuerte. Sí, tengo como dos semanas ya que... No, la verdad es que no. Bueno, pero en su cumpleaños ya me puedes pedir un pastel light. Claro. Y estás cordialmente invitada. Aunque no sea mi fiesta, yo te invito, ¿no? En total, nos gusta ir a las fiestas gratis, ¿verdad? Gratis. Como me gustan, ¿verdad? Sí, como nos gustan gratis. Exacto. Tú pagas tu pastel Producer, por supuesto. Con mucho cariño yo te lo regalo. Ay, mira, si te quieren, Producer, no, bueno. 27 de marzo es mi cumpleaños. Ah, bueno. Ay, antes de irme me pasan una post-it con toda la vez. Claro, claro. Este, sí, ¿no? Ella va a cumplir tres años al mismo tiempo. Tres años cada cuatro meses. Ay, otra vez mi cumpleaños. Otra vez se le toca. Este, bueno. En una de esas. Sí. Así, ¿qué crees? Es que yo nací el quince de enero, nací el... Ahorita que viene el... No, pero siempre puedes decir, nací el quince de enero, me registraron el veinticinco de agosto. Ay, dale. Y ya lo oficiaron. Y me bautizaron tal vez. Sí, sí, sí. Sí, ya saben cómo es, pa' qué le dicen. Sí. Y toma, mira, toma, me dan cuerda, ¿no? Bueno. Eso es lo mejor. Bueno, este, regresando ya un poquito a la entrevista, este, pláticanos, este, ¿hay algún producto que a ti se te haya complicado más? O sea, de todo lo que haces. Creo que sí. Llegar al punto exacto del... del bombón con el royal icing. Porque el bombón tienes que dejarlo repesar veinticuatro horas, es todo un rito. Pero ya cuando le aplicas el royal icing, si no cuajó bien tu bombón, se lo chupa todo así. Y adiós decorado. Parece así que la muñeca fea lloró y lloró toda la noche. Y así acaba. O le agarró el aguacero. Sí. Entonces, como que llegar a ese punto exacto, al... al... Así que al... al punto de agua que lleva, de consistencia del royal icing. Y al punto de... O sea, si ahora te que ya cuajó perfectamente tu bombón, creo que eso es lo que más trabajo me costó. Porque sí. Pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y ya sabes. Hijos, engorden, engorden, engorden. Que son mis mejores catadores. Pero eso sí. Fue lo que más trabajo me costó, creo yo. Bueno, y has hecho así, digamos, algún producto sobrepedido? Sí. De hecho, la mayoría de todos los productos que yo hago son sobrepedido. Este... que para la primera comunión y llega la señora es que el color favorito es el lila con puntitos rosas. Entonces, le hacemos el... si quiere una cruz, una flor, una muñequita vestida con los tonos, nosotros se los hacemos. Que el cumpleaños de la abuelita número 98 y le gusta el pastel, este, los colores negros con dorado, le hicimos unas galletas, este, en forma de pastel de tres pisos con el negro y el dorado y el nombre de la viejita. Entonces, este, me he topado con gente muy linda, también con gente muy especial, como en todos los casos, pero creo que yo, este, he logrado cumplir las expectativas de mis clientes. Entonces, el mayor producto que se vende es por pedido. Lo que tengo en la tienda física es así, porque digo, ay, alguien va a pasar y no tiene el regalito para fulanito que cumple años, ¿no? Entonces, es lo que pasaría. Exacto. Se lleva algo ya que... Eso es lo que tengo yo en tienda, ¿no? Pero básicamente lo que yo hago son pedidos. Afortunadamente, la gente ha confiado en mí y aquí estamos. Bueno, y dentro de todos estos, ¿cuál ha sido el más raro que te han pedido, digamos? O el más complicado, no sé. Hay unas galletas para una despedida soltera, pero estaban medio raras las galletas. Porque las querían de todas las posiciones acomodos y yo así de... Bueno, está bien, claro, perfecto, pero no te las hago color carne y ahí, como se ve, este, explícita la escena, te las hago blanco y negro, rojo con negro, este, azul y rosa. Sí, sí. Porque si no, ya eso era como que muy elevado. Y más que nada porque también, este, tengo hijos en casa. Y sí, el chiste es complacer al cliente, pero también respetando un poco el carácter y la educación de mis hijos, ¿no? Entonces, sí, ahí me costó un poquito de trabajo, pero lo sacamos adelante y la clienta quedó más que feliz porque nadie se les había querido hacer. Sí, y aparte digo que los niños son curiosos, ¿no? Y al final del día, pues digo, a lo mejor tú dices, pues bueno, a lo mejor los puedes encerrar un ratito, bueno, espérenme en lo que termino estas galletitas, ¿no? Pero siempre hay algo como, mami, ¿qué estás haciendo, no? O algo, ¿no? Y bueno, yo lo digo por la mía, porque ya ves que... Es que lo está cargando, ¿no? Ajá, así es. Se cayó y le está haciendo caballito. Ah, sí, le están dando respiración, pero no le pase como el chiste ese, polo polo de qué manchado que te vale. Ustedes saben de cuál hablo para que no sea explícito esto. Tranquilo. Entonces, sí, los niños son bastante curiosos y sí tienes razón, ¿no? A veces sí, este, quieres a lo mejor satisfacer a tus clientes, pero pues a veces también es imposible. Sí, sí, sí. Pero bueno, qué bueno que quedó a gusto. Ya, ya podrá pedir, ya sabe dónde pedir las otras. Para que se casen otra vez. Cuando se case de nuevo, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, porque puede ser que se casen y luego se divorcian. Es que también pasa, ¿no? Hay casos. Bueno, que hay un caso curioso. Ya me tocó hacer, este, galletas para una persona que se divorció y le hicieron una fiesta por el divorcio. Porque ya habían firmado el divorcio. Estuvo súper curioso, pero dije, bueno, o sea, denme bueno a la hilacha, ¿no? Ya. Pues sí, es que si festejas todo, festejas que te casas, festejas, ¿por qué no festejar que te divorcias? Total, ¿regresas a tu libertad? No, también. No, a veces sí. Aunque no, no me ha tocado ver a alguien que festeje, pero pues está padre, ¿no? Sería curioso ir a una de esas fiestas, ¿no? Sí, todavía bien. Yo creo que se ponen más locas que la de esas fiestas. Divórciate. No, no quiero todavía, gracias. Bueno, cásate primero y luego te divorcias. Ah, primero déjame caso y luego me divorcio. Sí, estoy toda pensando ahí, si me caso o no. Sí, es en serio, no te ríos. Sí, está bien, perfectísimo. Pero no. No, ese es de yo, corazón, papá. No, yo amo a papá. Ah, sí. No, yo corazón. Ah, sí, es su cumpleaños, ¿no? Sí, es cierto. Sí. Yo amo a mi papá, de verdad. No, pero ese es el modelo. Yo amo a mi papá. ¿Qué tal? Bien. ¿Alguna experiencia que quieras compartir? Bueno, de estos años que ya llevas en Detalles Rose. Pues, creo que los niños, las sonrisas de los niños, las sonrisas de los clientes. A mí me encanta generar emociones, ¿no? Entonces, cuando tú le entregas a un niño, así que le dices, mira, aquí está la sorpresa que te mando a hacer mamá, viene esa carita de emoción de, y se come, está padrísimo. Ok, llegas con el detalle para la boda y entonces, cuando los novios los empiezan a entregar y los invitados se quedan así como que, wow, está impecable, ¿no? Porque además muchas veces he tenido, este, que personalizar cada una de mis galletas, ¿no? Entonces, para el señor fulanito, la señora menganita, entonces, el tener ese detalle y que tú se lo entregues y la persona diga, ¿te acordaste de mí? Es maravilloso ver esas caras, esas reacciones, las sonrisas, eso es lo que me llena. Sí, pues es que imagínate, es lo que decíamos, a veces uno haciendo un detallito, ¿no? Ya lo comentábamos este, en otro programa, que a lo mejor, pues bueno, tú llevas y vas y compras un regalo, ¿no? Y ya lo recibes, ay, qué padre, ¿no? Pero pues no es igual a cuando ven que tú lo hiciste, ¿no? O que viene personalizado, como es esto, o sea, como que dicen, ay, no, 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 es algo de mi nombre o algo. Algo diferente. Sí, o sea, es algo de completamente diferente, y yo creo que lo valoras más, ¿no? Porque dices, ay, pues, se tomó la atención de, de, ya, aunque es, aunque lo compres, vaya, pero el hecho de que diga tu nombre, dices, ay, no, no, es para este. Lo recuerdas más. Sí. Sí. Se te queda como más grabado. Era lo que estábamos diciendo desde la otra vez, ¿no? Que ya se perdió como todo eso de, ay, las cartitas de amor, ¿no? Ahora ya es así de, ay, si quieres, y no, o la llevo al cine y ya, ¿no? Entonces ya se perdió todo eso. Entonces, cuando tiene un detalle así, pues sí se te queda como más grabado, ¿no? Aunque no te cases con ese novio, porque luego también pasa eso, ¿no? Que el que te hace los detalles lindos es con el que menos te casas. Te digo que precisamente no tiene que ser el novio, ¿no? El que te da el detalle. Sí, claro, un amigo, no sé, o sea, bueno, pero te digo, todo eso se te queda muy presente y, y se valora más, yo pienso, ¿no? Claro que sí. Y bueno, y de los presupuestos, te, bueno, te, ¿se hay para todo tipo de gente? Para todo tipo de gente. Yo, este, sí, sí me fijo mucho en eso, sí trato de cuidar mucho mis precios, trato de que todo esté al alcance de todos, porque a lo mejor está la persona que con mucho trabajo y esfuerzo juntó ahí su, su ahorradito para venir a hacer la fiesta especial al hijo, o porque era la primera comunión de la hija, entonces sí trato de, de, este, poder entrar en los hogares de todos y no estar así como inalcanzable, ¿no? Este, te digo que mi, mi mejor pago son las sonrisas, entonces yo no puedo estar aquí arriba y decir, mi mejor pago son las sonrisas y, pero, te caes con la lana, si no, no te vas a reír, ¿no? Entonces sí, este, yo me adapto a la posibilidad de, de variarle, o a lo mejor no le meto tanto trabajo en uno, o materiales muy caros en uno, pero el chiste es que todos puedan alcanzar, este, su, 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 año de, es que yo quería esa paleta, así tengo el caso de una niña que, mis respetos, pasaba todos los días a la tienda, ¿cuánto cuesta esta paleta? Se le decía, quince pesos, quince pesos, si tengo tres, y así se iba a sumando, se iba a sumando, y el día del amor y la amistad ya me dice, ya junté, me llevo mi paleta, claro que sí, mi amor, y aquí está otra porque esta te la regalo yo del día de la amistad, entonces si es divino y este y yo creo que el dinero no compra la felicidad, a lo mejor te la acerca un poco, pero no la compra y es como decimos, a lo mejor nada más es indispensable para algunas cosas pero no, no quiere decir, yo de verdad a veces este, uno pues valora poco, yo creo lo que tiene lo que tienes a tu alcance, pero yo viendo así simplemente a la gente que trabaja en la calle y todo, yo las veo y y digo, oye pues le compro una paleta de dos pesos ¿no? que te gusta, y veo la cara de la esposa o de los niños sonriendo, yo digo bueno yo no me conformo, a veces me llevan un chocolate y digo, nada más un chocolate porque somos así, somos a lo mejor tan malagradecidos, que no nos hace felices, ni eso ni ese detalle que te dan, yo digo bueno ellos con carencias trabajando juntos, porque al final del día pues bueno está la pareja con los hijos, dos, tres cuatro niños, y los ves sonreír, y son felices, sí yo digo, bueno, ya no ya no lo ves como este como de, ay pobrecitos ¿no? como sufrir, no, ya lo ves con esa envidia vaya de la buena ¿no? digo, sé que no existe, pero yo siempre digo así que les tengo envidia de la buena porque ves que realmente son felices ¿no? y te dices, bueno yo tengo donde o sea, que comer donde esté, que vestir, que todo y no soy feliz o sea, o al menos no siento que tenga esa felicidad como ellos ¿no? entonces, ajá entonces sí, esos detalles te dices, bueno el que estén ahorrando como nos comentas a esa niña y todo y de repente así porque seguramente no se esperaba el que le ibas a dar otra paleta yo me imagino la cara ¿no? entonces sí de emoción sí pues sí, yo creo que cualquiera ¿no? voy a pasar por esa tienda así bueno pasemos el 14 de febrero quedan muy invitados vamos, mira, pero vamos a pasar diario ¿cuánto cuesta esa pastel? ¿cuánto cuesta ese pastel de tres pisos? ¿cuánto cuesta ese pastel de tres pisos? tal vez, a lo mejor te la haga toma, te regalo uno de ocho sí pues nos llevamos al producer porque es hijo pródigo yo creí que porque se le veía su carita así de más triste ay no, toma no, es para que digan que es más sociable sí bueno, cuéntanos en dónde podemos encontrar tu tienda mira, estamos ubicados en San Juan de Dios número 54 está por donde, justo enfrente del Seminario Conciliar de México terminando la UVM está el seminario y en Frentitito estamos solo hay tres locales sobre ese tramo de callecita y en medio de los tres, ahí estoy yo ahí los esperamos ahí atentos a todos los que quieran dar un bonito detalle sí, pues que den un detalle especial y personalizado ya nos dijo Rose mire, como estas paletitas les vamos a enseñar bueno, tú creo que puedes ir hasta allá y ponerla para que lo vean sí, claro pueden ir a hacer su pedido ahí con Rose o por el Facebook ahorita nos va a dar sus redes sociales también para que sepan dónde la pueden encontrar ahí está, esas son de graduación ahí está, ahí está ahí, ahí, ahí gracias gracias y ahí van ya le gustó no, lo puse para que no te veas eres un pelado estas paletas están muy ricas yo también se las recomiendo, ya las probé muy buenas, muy buenas personalizadas y también es un bonito detalle un recuerdo que no van a tirar a la basura porque también estamos acostumbrados a eso que nos llevan así ay, que el florero y todo tiran a la basura este de menos saben que se lo van a comer no, a lo mejor hacen el gasto pero dicen bueno, una paleta me la como y casual todos tenemos un niño dentro así es que todos nos lo vamos a comer sí o no claro yo tengo como tres pero bueno cuéntanos de tus redes sociales donde te pueden seguir este en facebook me encuentran como detalles con y roxe y en twitter es arroba detalles guión bajo este roxe ahí está ahí nos encuentran ya nos regaló el producer el súper ay, que bonito que bonito que no ser mira o sea, mira ¿viste cómo? sí, sí, es hija pródiga también roda aquí se ve ya empiezo a creer que si me quieren eso no, para mí que lo acabo de hacer ahorita para hacerte la barba y que llegue el pastel no, como eres producer de veras dice que sí o sea, con el descaro de siempre Majoliver por cierto un saludo a Majo que es su hija de Rose que la queremos mucho digo, yo no la conozco este en persona pero con todas las maravillas que me han hablado de esa niña sí, que se quedó con ganas de venir ay, te lo hubieras traído el producer tenía ganas de verla ¿verdad? en otra ocasión en otra ocasión con gusto así es que ya saben si quieren ir a hacer su pedido pueden ahí asistir a las redes sociales pueden contactar a Rose o también expresarte y nosotros con todo gusto les pasamos el contacto ya les dijeron que hay para todos los presupuestos todos los bolsillos sus mesas de regalos hay paletas de bombón también jabones jabones mesas de dulces o que le llamen ahora candy bar cupcakes pasteles y pues felices de ya entrarle también a todo este rollo de lo light que light es entrecomillado porque no lo que consiste es que no lleve azúcar para que todas esas personitas que no pueden consumirla también tengan un detallito pues yo consumo demasiado azúcar creo pero no bueno ya que nos dijo que podemos pecar no les voy a invitar de verdad pensaba darles ahí en las redes sociales por cierto estoy bien contenta porque el domingo pasado no les pude comentar el sábado pero el domingo pasado cumplimos ya un año aquí en Radio TV ya pronto vamos a tener más sorpresas les vamos a regalar discos portarretratos todo lo que nos ha dejado toda la banda que ha venido aquí a expresarte y estos obviamente se los voy a dar enseguida porque si no las regalamos las guardamos las guardamos otro año para tener algo para el otro año seguro las vamos a guardar no piensen que no las vamos a comer eso no se da aquí no 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 para nada y menos así es que estén pendientes de verdad de las dinámicas les presumimos que también ya hay el nuevo sitio ya nos pueden ver por todos los dispositivos móviles sin necesidad de bajar otra app y ya hay chat y ya hay chat ya vamos a regresar vamos a regresar este a que molesten a los invitados por aquí debe decir chat por acá por acá bueno no sé ahí búsquenlo en el portal los que nos ven en radio tv denle click aquí denle click aquí y está abajo siempre pasa así suscríbete le dicen arriba y es acá abajo busquen en donde esté la pestaña del chat y ahí por ahí los estaremos atendiendo con gusto claro y para que molesten a los invitados les digan que haremos regalos y así nos dejen más porque estos no van a alcanzar ya no creemos así es de hincapié anita ya no alcanzaste somos muchos y tienen todos los del equipo que más iban que al centro está al centro ok está como como por entre ustedes aquí 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 arribita aquí no aquí ay no sé ay búsquenlo ustedes no es bueno ya me ves con todo de verdad de verdad no 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 ya mejor que lo busquen porque si no ahorita me está buscando como de verdad parece pero bueno ya todos los saluditos que nos quieran enviar de todas maneras ahí sigue abierto el facebook está el twitter para que también nos sigan a nosotros y sigan a Rose que es lo importante ¿no? ya si ya estén su pedido y todo con anticipación por favor no salgan como ciertas personas que lo ven a más de un día para otro los cupcakes desde cuántos le vendes desde una tengo desde una pieza hasta 300 piezas hemos vendido en un solo pedido wow entonces no hay no hay límites ahí está ¿qué más quieren? ¿dónde mejor que hay? ay no gratis nada que sean gratis es este mi vida mi vida de los cupcakes te pasas pero bueno Rose te agradecemos mucho mucho que hayas estado aquí con nosotros de verdad tal vez la gente piensa que lo decimos de broma pero no sabes que fue un placer tenerte aquí que esta es tu casa y cuando quieras regresar que tengas algún nuevo producto sabes que serás bien recibida aquí aparte de que bueno el producer sabes que te apreciamos mucho de verdad y este y bueno este detallazo que trajiste esto nos va a tocar porque son para expresarte no nos está encontrado para el equipo sí pero de verdad te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros y te esperamos pues que sea la primera de muchas que nos visites esta es tu casa muchísimas gracias de verdad me siento en casa como pez en el agua los quiero mucho y este y el producer sabe que que no es mentira los quiero mucho y y ya escucha One Direction o sea arriba los Majolibers sí sí que los Majolibers sí están afuera aunque no vino Majo aunque no lo crea sí, sí, ahí está afuera o sea creo que Majo tiene más fans que nos que han venido eso es lo mejor y Majo ni siquiera la conoce nadie o sea eso es lo mejor vean cuántos fans ya tiene sí o no ya te vas a ver luego te vamos a poner la canción y la vas a tardar de menos sí, sí, sí no y por lo menos que te enseñen ahí el videíto sí, sí, sí hay video y todo sí hay video y todo lo buscaremos entonces sí, sí, sí pues de verdad gracias y te esperamos cuando gustes ya sabes te lo volvemos a repetir esta es tu casa y gracias de verdad por los detalles también para los detalles de Rogue para la gente también que pues esperemos que se ganen algún detallito sí, pues ahí están al pendiente de las dinámicas y pues del chat ya estamos aquí también conectados para que leerles todos sus mensajes y vamos nosotros con videos vamos con videos regresa Juan Iván creo con deportes no sé si ya llegó Iván pero bueno vienen los deportes si quieren apáguenle media hora y regresamos con Gustavo que también viene a cantarnos así es que no se despeguen y pues bueno ya regresamos después de estas fallas técnicas regresó la luz una disculpa para todo nuestro radioescuchas pero bueno estamos hablando de los Juegos Olímpicos tienen un atraso de vera severo pero ahí que pasará será ya no hay mucho dinero mucho dinero creo que sí digo la mayoría de la lana se invirtió en el mundial entonces pues de dónde tienen para invertir para los Juegos Olímpicos sí entonces yo creo que pues lástima Margarito decían por ahí los que llegan pero el problema es de que si no tienes infraestructura ¿cómo los vas a albergar? pues sí ahí está el detalle pues a ver ¿qué hace allá en Brasil? ya ves que decían que no se iba a organizar el mundial en Brasil finalmente se organizó mediante unos días antes se fue terminando el último estadio sí sobre la hora y yo me imagino que sobre la hora se van a terminar las construcciones igual pues sí pero bueno ahí está la nota de los Juegos Olímpicos que esperemos si no se los vayan a quitar pues ¿qué puedo decirte? sí amenazaron con que les iban a quitar el mundial les pueden quitar los Juegos Olímpicos y no avanzan en las construcciones que no hay nada prácticamente no hay nada el 10% no es nada ya veremos a ver qué qué noticias tenemos en la semana y pues bueno noticias agradables en el mundial de americano México se llevó el bronce en el mundial de americano under 19 la selección de fútbol americano superó 31-30 al conjunto de Austria es la primera vez que el equipo de nuestro país logró una aprecia en el evento un buen logro para los jóvenes no se anuncia al americano casi en México sobre todo el estudiantil y el estudiantil pues ni en el politécnico no pues ves que la mayoría pues no realmente pues no se le da un seguimiento salvo canal 11 que es del politécnico pues obviamente los clásicos pero más allá pues no no se transmiten como debe de ser sí exactamente por ahí TBC Deportes me parece que por ahí sí los transmite pero bueno felicidades para la selección mexicana muy buen tercer lugar histórico en el under 19 en información del béisbol Céspedes bicampeón del derbi de cuadrangulares el pelotero cubano repitió el título de vuelacercas en el target field de Minneapolis Johnny Céspedes se convirtió en el primer pelotero en 15 años que repite el título del derbi de cuadrangulares al vencer este lunes 9-1 a Todd Fraser en la última ronda el jardinero de los atléticos Dockland emuló a Ken Griffey Jr campeón de las ediciones del 98 y 99 ya tenía bastante bastantes años que no había un bicampeón del derbi de cuadrangulares ese está muy entretenido sí muy bueno más que nada ya cuántos años llevaban sin volver a ver un bicampeón enhorabuena para el buen Johnny Céspedes gran bateador y pues bueno en la liga americana pues el martes se llevó a cabo el juego de las estrellas y con el poder ofensivo de sus grandes peloteros la liga americana superó el viejo circuito en la despedida de Dre Gitter del partido de media temporada los batazos de Gitter Trout y Cabrera sentenciaron la victoria 5-3 para la liga americana sobre la liga nacional en este magnífico juego en el último que va a tener el capitán Yankee sí pues ya fue su último partido de hecho ¿no? ya ya así que ya ya sus 40 años ya le empiezan a pesar las lesiones y todo sí se sí se empieza sí se le empiezan a pesar sí no o sea y pues bueno felicidades para el capitán américa y pues bueno en el fútbol internacional el Málaga vería imposible fichar a Memo Ochoa ¿vería imposible? sí mucho dinero mucho dinero sobre todo porque lo quiere Liverpool pues yo creo que es lo más factible yo lo que he estado leyendo que ya ahorita metió a manos Liverpool entonces yo creo que se está un poco dificultando la la transacción para el Málaga ¿no? yo creo que el Liverpool es el el que le va a dar yo creo que prioridad a Memo Ochoa y la verdad es un gran arquero no porque sea mexicano más que nada pues sí y pues bueno también lo quiere por ahí se habla del Milan y de varios del Olympique de Marseille en la liga francesa para que siga perteneciendo a la liga francesa pero pues sí se le viene complicando un poquito al Málaga imagínate que tiene una prioridad muy fácil ahorita ¿no? que es dueño él mismo de su propia carta entonces si llega de gratis me contrato ¿no? pues que Memo llegue a donde él se sienta a gusto y que haga logros importantes ¿no? como portero nacional exacto que no ha habido ya durante muchísimos años sí pues de hecho ya desde la época de Jorge Campos no tenemos un portero así de bueno le va a ir bien le va a ir bien esperemos esperemos el problema también para Memo es de que se le está quedando sin tiempo y se está quedando sin equipos porque se hablaba de que ya tenía amarrado el contrato con el Atlético y resulta que el Atlético no llegó el otro portero pues a ver qué pasa en esta semana a ver qué sorpresa nos da esperemos qué buenas noticias para el portero mexicano y pues bueno el Barcelona confirma la alianza con Tecate exclusiva en México el Club Blaugrana tendrá la cerveza como patrocinador hasta junio del 2019 dentro del territorio mexicano no se va a vender cervezas en el Camp Nou ni en España nada más es aquí en México para que ahí lo acompañe la cerveza la cervecera mexicana o sea que nada más va a ser aquí en México la chela barcelonista si es la nueva chela barcelonista para los barcelonistas de corazón ya saben que no deben de comprar otra compren de esa compren de esa y otra puede resultar merengue otro colchonero así no pero bueno felicidades también a la cervecera que pues ya con esto es un gran logro para una empresa mexicana es un grande es un club muy grande igual entonces pues muy felicidades para ellos también y pues bueno seguimos con con la información en el fútbol europeo Antonio Conte renuncia como técnico de la Juventus el entrenador italiano deja el banquillo de la vecina Signora tras solo dos meses de acordar su renovación ya había firmado su renovación y que dijo que siempre no que siempre ya no que me habla mi mamá que me habla mi mamá sí exactamente y más que nada es porque no le quisieron comprar a Alexis Sánchez que según ya estaba amarrado con la Juventus y por ahí y pues resulta que siempre no que se fue al Arsenal pero fíjate que hay varios chilenos muy buenos que ahorita que tocas el tema de Alexis Sánchez pues fue en la sombra de Neymar y de Messi ¿no? y la verdad es un gran jugador y pues qué lástima que no se concretó en la Juventus pero va a agarrar buen equipo la verdad esperemos que se armen buen equipo y que contraten un buen entrenador porque vienen de ser bicampeones y pues obviamente lo mínimo que le puedes pedir a un equipo que es bicampeón pues que haga el tricampeonato y si se puede pues que gane la Champions y la Copa entonces pues esperemos que se armen bien y pues bueno hablando del Atlético de Madrid hace un ratito que lo mencionábamos pues resulta que anunció el acuerdo con el arquero Yanobla proveniente del Benfica este portero para las próximas seis temporadas y de esta manera pues lo medíamos mencionando se le cierran las puertas a Memo Ochoa de llegar una más ¿no? sí eso es lo que te digo o sea yo creo que no le convino no le gustó algo a Memo y pues la verdad no se contrató con el Atlético pero pues en esta semana en esta semana nos va nos va a dar una sorpresa a ver en dónde se queda y pues bueno en la semana se dio a conocer una aplicación para que sepas cuántos mundiales te quedan de vida ¿cómo? sí exactamente a través de una curiosa aplicación web creada por una revista española los aficionados al fútbol pueden conocer cuál será la última copa del mundo que podrán disfrutar el vacío que deja el mundial en los aficionados al fútbol es algo muy difícil de llenar y para ser más grande tu angustia posmundialista una página web diseñó una curiosa aplicación en la que los aficionados pueden consultar cuántos mundiales han vivido y cuántos más les restan por vivir ¿cuántos te faltan a ti? no, quién sabe todavía no he entrado la verdad no quiero saber no quiero saber es más la angustia tomando en cuenta que la copa del mundo es lo más importante para los fanáticos del balopié y que este ocurre cada cuatro años la vida de un aficionado a este deporte se mide en el mismo lapso de tiempo por lo que la revista liberó a través de su sitio oficial te permite saber cuántos mundiales llevas y cuántos te quedan de vida basándose en variables como tu edad tu nacionalidad el equipo al que apoyas fíjate tomando en cuenta hasta el equipo que apoyas que bárbaro si por eso del estrés de que nunca ganas todo eso yo estoy muy estresado con la selección además de tomar en cuenta algunos de tus hábitos tales como la alimentación y la frecuencia con la que haces ejercicio el portal de ayuda a calcular cuál es tu expectativa de vida en relación a los campeonatos mundiales que te quedan por ver no sin antes advertirte que pongas especial atención en disfrutar el máximo el último mundial de tu vida para que ya sepas pero no sé cuál va a ser el último por eso además la página incluye un divertido video en el que usa la pasión por el fútbol para explicar por qué los hombres maduran más lento que las mujeres fíjate qué detallazo y obviamente si ustedes quieren ver quieren ver entren a la página http2.com mundialesdevida.com pues que lo chequen y hay que nos manden ahí a expresarte hay que nos manden a expresarte cuantos mundiales le quedan yo no voy a checarlo yo no cuantos mundiales han visto y cuantos mundiales les quedan o sea que cuál va a ser el último cuantos le quedarán al producer dos si yo creo ya está veterano ya está veterano y pues bueno en información seguimos en el fútbol europeo el chicharito no inicia la pretemporada en Estados Unidos y el inter se dice que ya lo espera con las manos abiertas si de hecho estaban ayer platicando que el chicharito hernández no fue a la pretemporada y el técnico no llamó a los seleccionados que estuvieron ahora sí que en el mundial y decían por ahí los chismosos que porque ya no lo quería el entrenador y no sé qué tantas cosas pero de hecho fue porque no nombró a nadie de los mundialistas pero el inter de milán creo que ya pues ya lo tiene en las manos si nada más hay que esperar a la firma que se pongan de acuerdo primero entre equipos y después ya que hagan y qué lástima porque realmente chicharito salvó partidos de muchas de muchas salvó el manchester con la nariz con las nalgas espalda con la boca con todo metía goles pero bueno a lo de Enrique Borja sí entonces pero bueno pues ojalá y en el milán meta hasta pues de frente ¿no? que siga metiendo muchos goles ahora esperemos que sí se concrete la transferencia al inter y pues bueno que siga metiendo goles ahora en el calcho y pues bueno las nuevas playeras para la apertura 2014 ahí vemos la crema de la América es muy linda el segundo uniforme la de los Pumas que es muy bonita muy bonita ese uniforme es el dorado sobre todo le faltó el moño la del Cruz Azul la de la Chiva ¿a poco sacaron la de las Chivas? sí sí ya la sacaron los Tigres la del Monterrey la del Morelia con su clásica Franja sí parece la del poderoso Toluca poderosa mira es bonita la negra oye ese es ficha para los porteros están sacando unos uniformes y pues la del bicampeón de León rosa verde y la de los porteros creo que es negra ¿no? y ahí están varios modelitos para esta apertura que ayer ya lo inauguraron fíjate que a mí me gustó mucho la de mi equipo independientemente que le voy al equipo creo que es la que más me ha gustado hasta ahorita no y es que volvieron al color original no al crema no al amarillo huevo chillón sí 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 volvieron a lo que es de ellos pues sí pues están muy buenos y pues bueno más información del fútbol mexicano pues resulta que a la mitad de semana Chiquimarco dijo que ya después del mundial adiós a a a a Pitaro otro partido ya se retira sí creo que va a vender Chiquijel ¿no? algo así no ya lo vende ya lo vende en varias tiendas departamentales ya lo vende a su Chiquijel sí creo ayer estabas peleando ¿no? que porque decías sí de hecho va a llegar a la América de hecho va a llegar a la América director técnico señor Peláez eso no lo puede hacer por favor ay si saben que este no qué equipo necesita algún técnico pues llámenle al Chiquimarco necesita chamba sí es técnico es técnico sí exactamente digo por si querían saber no sé y pues bueno Daniel Ludueña va a aportar el número 10 en los Pumas ¿qué te parece? la chica que ayer metió gol eso es bueno yo creo que es bueno desde que estuvo en Santos yo creo que a mí no me gustó cuando llegó a Pachuca no me gustó mucho como llegó a Pachuca y bueno yo creo que con Pumas sí pues se mezcla la dinámica ¿no? que es experiencia y juventud y yo creo que apenas sí cayó muy bien junto con Britos sí le voy más a Britos que a Martín Bravo todavía pues es que de hecho ayer lo mencionaba es un Matías Britos es más centro delantero más matador y pues obviamente mete más goles que Martín Bravo porque Martín Bravo no es un delantero ¿no? no y Martín Bravo es igual velocidad pero si ves a Britos es más completo todavía es definidor de área velocidad dribbling o sea para mí es un jugador muy completo ¿no? y yo creo que va va a sonar esta temporada en Pumas la verdad no contrataron mucho pero sí van a estar muy buenos la y pues bueno en la información de equipos que van a para que sepa la gente cómo se van a transmitir los equipos por televisión para esta apertura 2014 que comenzó ayer Televisa sigue mandando en cuanto a cantidad de clubes que transmitirá ya que tiene nueve incluyendo a tres de los grandes del fútbol mexicano América, Chivas y Pumas también el Toluca no los dejen afuera y TV Azteca sigue en la lista de seis clubes mientras que ESPN tendrá tres escuadras en sus transmisiones Foxport llevará al bicampeón León y su novedad es el Pachuca mientras que Claros Porta es quien debutará en la liga con los leones negros Claros Port que hay que mencionar pues es parte de Carlos Slim ¿no? del grupo Carso y pues bueno ahí está para que sepan en qué en qué televisor está su equipo pues ahí está ahí está ahí está y pues bueno Pumas comienza con el pie derecho ayer en un partido raro donde el Querétaro no mereció perder la verdad que no mereció perder pero Pumas tiene ese punch ayer demostró que para este torneo si tiene punch porque cuando mejor jugaba el Querétaro Pum les cae el primero ah bueno al primer minuto de hecho y después les cayó el segundo y el tercero es que volvemos a lo mismo ¿no? yo creo que hablar ahorita temprano de que un equipo va de qué hablar en la temporada yo creo que de la fecha 5 para arriba ahorita ya ya es el primer partido y yo creo que ayer lo dijo Nacho Ambriz jugaron muy mal pero pero pues a ver qué pasa yo la verdad no le veo mucho augurio soy real a mí no me gusta Antonio Mohamed en América eso te lo sé realista pero bueno a lo mejor me va a pasar como el piojo cuando llegó ¿no? si exactamente muchos lo criticaban volver a llegar con mismos argentinos para mí no no es de mi gusto pero bueno a lo mejor Mohamed sabe lo que está haciendo y esperemos que responda como tiene que responder y que Peláez le exija como le exigía al piojo Herrera ¿no? y que realmente pues ahorita que estamos hablando un poquito de él ahora se va a dedicar a ser este motivador y dar pláticas para motivar a la gente y qué bueno mira realmente esperemos que Mohamed entregue buenas cuentas porque si no a la tercera fecha muchas gracias por todo creo que se te va a hacer ver a Chiquimar con el América en el América pero bueno pues a ver qué tal a ver qué pasa y pues bueno el Puebla en el segundo partido del día de ayer el Puebla derrotó por la mínima Cholos Luis Noroña logró hacer la anotación de la victoria al minuto 8 para ayudar a los camoteros a salir de la frontera con 3 puntos una cancha que en definitiva a todos los equipos que la visitan les pesa pero ayer el Puebla logró sacar los 3 puntos y sin el Cuau y sin el Cuau que todavía tiene doble valor esa victoria porque no tienes pues a tu figura pero fíjate que va a aportar mucho independientemente de que no corra o algo se habla mucho de la experiencia que tiene y el toque porque ya para correr Cuauhtémoc yo creo que ya no ya no corre tanto pero sí puede aportar mucha experiencia entonces yo creo que el Puebla igual puede dar de qué hablar esta temporada esperemos porque el buen Rubén Omar Romano es otro de los técnicos que está en la tablita también contando a las chivas porque las chivas están en el descenso si no levantan por ahí Busto se puede ir despidiendo por ahí de la 4 o 5 así es como como es Vergara pues no dudaríamos que lo eche en la 3 o en la 4 si no empieza a ganar si no es que se va de la mano con Reina igual si no se pone disciplina también la disciplina de Reina señor Vergara pues yo creo que pues es una oportunidad muy grande para Ángel Reina independientemente del pasado que haya tenido pero para mi gusto siempre ha sido Ángel Reina el mejor jugador en el América porque salió campeón goleador entonces pues de ahí cuando salió del América se cayó entonces pues ya veremos a ver qué qué pasa con Chivas y pues bueno en el resto de la jornada si me pueden poner otra vez tantito el resto de la jornada para nuestra audiencia y pues bueno mientras no la ponen hay que recordarles nuestras redes sociales el mío es en Twitter Omarcito guión bajo 78 o sea y Facebook no tengo y Facebook no tiene mi Facebook me pueden encontrar como Juan Sánchez y en el Twitter es arroba lmkt Juan Sánchez y en expresarte ya saben que nos pueden encontrar en Facebook como arroba expresarte en Twitter en Facebook nos pueden encontrar como expresarte MX y en YouTube es arroba expresarte MX oficial porque por ahí hay otra cuenta parecida no se dejen engañar la de nosotros es la origina si no ve las letras que ven aquí en el programa no es expresarte no es expresarte y pues bueno por si alguien quiere hacer pedidos ahora sí que pedir pedidos un pequeño regalo un bautizo un cumpleaños una graduación despedida de solteros solteras viudos divorciados pues pueden hacer un pedido aquí con aquí con con Rose con Rose nuestra invitada que la acabamos de tener y pero es que no no dio su número telefónico pero con gusto se los pasamos es el 3002 14 38 3002 14 08 y bueno a detalles rocks y recuerden que tenemos el 10% de descuentos y dicen que la vieron en expresarte MX así es que aprovechen la oferta baratísimo y pues bueno ahí está el resto de la jornada ahorita ya debe estar jugando el clásico de Hidalgo Cruz Azul contra el Pachuca el Veracruz contra Santos Monterrey contra los Leones Negros el León contra el América Atlas contra los Tigres el poderoso Toluca mañana se enfrenta al Morelia uy que miedo y las chivas las super chivas se enfrentan a los jaguares en duelo que pinta para dormirse pues super chivas yo creo que ya no queda nada entonces pues que podemos decir pero el único partido bueno es León América pero pues bueno a ver a ver que onda y pues bueno esta es toda por nosotros pues por hoy no se vayan tenemos a nuestro invitado tenemos a Gustavo lo tenemos aquí así es que pendientes no se vayan regresamos saludos y bueno regresamos creo que hoy este no se si tuvieron rating o no los de deportes que es algo que pues nos tiene sin cuidado ya regresó el rating porque ya estamos nosotros aquí y tenemos invitados de lujo como siempre obviamente y hoy nos acompaña Gustavo y Juancho hola chicos como están gracias por aceptar la invitación es un placer para nosotros tenerlos aquí y pues para la gente también ahorita que los conozca ya que se paró que hacen verán que que van a estar este muy felices de tenerlos aquí también si o no claro si bueno nosotros ya los conocemos pero la gente no así es que presenten pues yo soy Gustavo Gómez y este traigo el proyecto y me está acompañando este Juan Juancho de Juan Juancho muy bien ahorita vamos a saber de qué proyecto nos está hablando Gustavo empiezas empiezo comienzo yo comienzo está bien bueno este Gustavo sabemos que desde niño este pues siempre tuviste este estuviste rodeado de música si quienes son tus influencias musicales pues así bueno me gusta lo que es el rock pero desde chiquito siempre ha estado mi papá presente en lo que es ranchero entonces en ese entonces pues estaba Pedro Infante y Jorge Negrete que era lo que yo escuchaba de chiquito y ya en la secundaria fue cuando encontré el rock me topé con el rock y este más que nada por mis hermanas ¿no? de que eran las que escuchaban rock pues eso es lo que más escucho ahorita y de ti Pancho ¿cómo es que empiezas en esto de la música? bueno pues yo empecé como a los 11 años mi primo tocaba la guitarra y a mí me llamaba muchísimo la atención ¿no? y como que a los 11 12 es cuando va uno conociendo o sea entra uno en esa etapa media rockea y me llamó mucho la atención la guitarra incluso también la batería pero pues en mi casa no me daban chance entonces pues ya me quedé con la guitarra pero fue la mejor opción en mi instrumento eso van a hacer mucho ruido por eso es que casi la mayoría de los músicos que vienen siempre nos platican eso es que pues nos gusta la batería pero no nos dejaban en el sistema porque hacían mucho ruido y cambian a la guitarra o al bajo es la misma canción para todos los músicos bueno pláticanos un poquito de cuál fue tu primer composición mi primer composición es hay una antes de Nuevo Sol está en el disco que realmente ahorita no me acuerdo el nombre que le puse pero sí digamos que la segunda que ya le puse más atención fue Nuevo Sol que esa ya tiene prácticamente como o trece años que la escribí entonces hasta hasta este momento fue cuando la pude sacar que dije ya tengo que hacer algo con todo lo que he escrito en el trayecto de mi vida pues sí ya tienen que saber qué es lo que representa para ti este nuevo sol pues es habla de se la escribió a una chica que que ahí querían andar conmigo pero yo le quería decir que que pues tenga presente que mañana va a encontrar alguien más entonces mañana va a salir un nuevo sol entonces bueno también me di cuenta de que podía decir podía decir cosas con otro tipo de palabras y de eso habla esa canción miren qué tal siempre las mujeres somos la inspiración lo sabemos la inspiración son las musas sabemos ¿verdad que sí? sí es que siempre pasa porque querías andar con una niña que esa niña quiere andar contigo y y tú no quieres o alguna y ya pues siempre esa no es la única inspiración pero ahí hay una muy famosa que dice no es que el que no brinca el que no sabe produce ah bueno sí sí esa es es cierto produce el muso de esa canción eres un peloto van a correr no así te pasas eres un grosero pero bueno una ocurrencia digo es muy muy este importante y bueno que nos contaran la historia porque luego a veces escuchamos las canciones y no sabemos por qué no o a veces nos ha tocado escuchar canciones que pensamos que son de amor o este de desamor por qué no y nos dicen no es completamente otra cosa nada más que la escribí por un lugar o por no sé ah bueno ya con la explicación previa y así ya no la riegas y digo bueno ellos para mí lo interesante de la música que cada quien lo interpreta al momento en el que la escuchan así es de hecho este tipo bueno como me gusta escribir es de este tipo de cosas que para mí puede significar algo pero para otra persona puede se puede entender a otra cosa entonces este por ejemplo ese tipo para escribir así yo me inspiré bueno conocía lo que eran héroes del silencio y pues por eso me guié por ese camino que me gustaba con la forma en que escribía él entonces no lo quiero imitar pero así más o menos investigué qué es lo que cómo puedo hacer o cómo puedo decir otras cosas pero con otras palabras sí claro ¿qué te parece si nos tocas una canción? pues sí claro que sí no sé si bueno hayan escuchado el disco yo ya lo escuché que quieran escuchar ay es que no me acuerdo sí lo escuché pero no me acuerdo ¿cómo se llama? no está bien ¿dónde se tiende en producir? ¿allá adentro? yo escuché puede ser escuché la número uno el spot es que estoy muy bueno más vale ser sincera decirle no sí sé cómo se llaman todas no sí lo escuché casi todo llegué como a la mitad pero la primera Puerto ¿así se llama? no sé me pidieron en cabines ah que cante Puerto ah ok bueno cambiamos por ti esta canción ahora sí que es la ahorita de la que toco es la única que habla de amor que se la escribió a mi esposa muy bien bueno por ti un dos tres cuatro escribirte una canción demostrarte mi pasión ahora tú ahora tú quien inspira mi don la que enciende mi motor escribiré por ti nuestro mundo de placer ven acércate cada vez más te guiaré al ritmo del amanecer permite que el silencio de la noche te seduzca hasta cansarte aprisionarte e incendiarte hasta que llegue el fin de la noche de la noche de la noche Sentado aquí, pensando en ti, viviré en tu piel y tu alma Mírame y abrázame, necesito tenerte aquí Nuestro mundo de placer, ven acércate cada vez más Te guiaré al ritmo del amanecer Permite que el silencio de la noche, te seduzca hasta cansarte Aprisionarte e incendiarte, hasta que llegue el fin de la noche Si de amor, si de amor, por ti, no por ti no, él se lo dedico a su esposa Bueno, ahí ya pues ustedes pueden hacer la suya y pueden dedicarla a quien ustedes gusten Tú dedícamela a mí, por favor Sí, porque tengo que estar dedica a él Es suya Bueno, durante tu vida has visto nacer canciones como esta que es por ti o Quítame ¿Cómo es que llegan a ti esas letras para formar una canción? Bueno, por ejemplo, la de Quítame, esa es letra de un amigo Durante la secundaria quería hacer una banda y me junté con un amigo que teníamos una banda Y él llegó con esa letra y ya, este, yo le puse la música, llegó con una idea y yo le puse la música Y después él se dedicó a su carrera, es odontólogo ahora y le pedí Llegó un momento de mi vida que también me identifique mucho con esa canción Entonces decidí sacarla en el disco Esta canción habla como de libertad Es como buscando la libertad de repente que nos da la vida a la espalda Pero pues igual, este, nosotros tenemos que buscar nuestra libertad Y ahora, cuéntanos, ¿cómo es este proceso para ti de crear tus canciones? ¿Cómo es este proceso de creación? Normalmente es, estando sentado, a veces tienes un espacio en tu vida Y de repente estás tocando y de repente te sale, te nace O también hay veces que yo quiero hablar de un tema y me pongo a tocar Y buscar la forma de cómo decir ese, o cómo expresar, este, eso que quiero transmitir Y pues así van naciendo las letras ¿Qué ves? Tú también puedes naciendo No, la verdad es que yo me siento, intento hacerlo y me quedo dormido ¿Te quedas dormido? Bueno, es que no, no, al que se le da, se le da Y tú no, como que no Tú naciste como para hacer como en gente Nada más Pero no para como en la canción Definitivamente Cuéntenos cómo es un día en su vida Donde no haya, este, música Que no haya un evento al que tengan que ir ¿Cómo es un día en su vida? Pues, ¿un qué? Bueno, pues, es difícil, ¿no? Que no llegue ese momento de que agarre la guitarra Porque, casi todo el día me lo pasa todo Yo hasta me dedico al 100% Y, pues, no sé, ¿qué te puedo decir? A veces, cuando voy por las frutas al mercado No sé, o sea, cualquier persona, ¿no? O sea, esto de la música a veces Se pone en un plano como de Ay, ¿qué tipo de personas hacen música? Pero realmente Cualquier persona que escuche Y sepa decir Y sepa expresarse un poco con palabras Creo que puede hacer cualquier cosa, ¿no? Y todo el día ¿Qué te gusta? ¿Mi baño? ¿El desayuno? Y así Igual con mi compañero Pues, bueno, yo Yo ya soy papá Y, este, en las mañanas, pues Les dedico Bueno, ahorita que ya la grande entra a la escuela Pues, voy a, la dejo a la escuela Y, este Y ya en lo que ya está en la escuela Tengo a la chiquita Pero, pues, igual Hay momentos que igual Toco la guitarra Y hago cositas Y ya en las tardes, pues Pues, sí, es lo mismo Igual Normalmente Lo que hago es Es tocar Tocar Y las Ahorita que estoy en la casa Pues, haciendo Los deberes de la casa Eso, muy bien Para que vean que sí pueden También los hombres Para que no digan Que hay que También las mujeres pueden trabajar Ah, sí, también Y mantenerlo Ay, pues, si que dices También las mujeres pueden hacer Sí, pues, eso ya es No, digo, trabajar Sí Es lo que tenemos muy peligroso Que es por la, este Que ya no La revolución Y, digo Que harían igualdad Pues, igualdad Ah, sí, eso Que harían igualdad Trabajen No, las personas Tiendan El problema Trabajen Muy buenas ¿Qué le pasa a todos? Pero, bueno Es otro tema No, estamos En conflictos Mi amor Si me estás viendo Llego a lavar los 30 Rato a los lados Me voy a salir deprisa Este, bueno Este, recuerdas Cómo fue tu primera presentación Pues, ya tiene bastante De la que más me acuerdo De hecho, está grabada Está en el canal de YouTube Está en una En un sesí Con la banda anterior Fue la presentación De hecho, fue un 10 de mayo Y me acuerdo bastante Porque ese día Me aventaron una rosa Y esa misma rosa Se la llevó a la mamá Entonces Difícil olvidar Ese día ¿Qué tal también Les avientan rosa? Hay que aprovechar La rosa Tú te pasas Pues sí Aparte está padre Porque ya es como dice Nemo Que se te olvide eso Lo que platicábamos Un detallito Que a lo mejor No te esperas Digo, es mejor una rosa Que le avienten Un jitomatazo ¿No? Por ejemplo Porque hay gente Que sí le ha pasado ¿No? Que luego les chiflan O cosas que no te imaginas Feas Entonces, mejor una rosa Que es el que le gustó En ese entonces Creo que Yo prefería así Brasieres Cualquiera Prefería Brasieres Que rosa ¿Por qué no? Tangas Tangas ¿Por qué no? No, que no No, pero sí Podría ser Estuvo padre ese día Pues ya aprovechando La rosa Bueno Lo bueno que fue La rosa Pero no te preocupes Va a haber más presentaciones Donde seguro Ya te van a aventar Brasieres Nada más que ahora Te va a tocar suel Así es Así es Ahora ya ni cómo Decir que no, ¿verdad? De aparte siempre Los quemamos aquí Por eso decimos Que vienen aquí A que los confesemos Y todo Y algunos ya salen Divorciados Ha pasado Ha pasado Que después ya Nos hablan Si me dormieron en el suelo Ándale Ah, sí, es cierto Luego hablan Que no Que fui con mi esposa No sé dónde Y la esposa así Conmigo no fuiste Ay Por eso decía Que no fui a ningún lado Pero solitos Vienen a quemarse aquí ¿Verdad? Nosotros Qué culpa No, pero Estoy como Obviamente Ella va a tener que Acostumbrarse a que Pues ya te van a tener Que aventar Brasieres Y te vas a tener Colección Bueno, pues ya sea Bueno, puede pasar Por lo menos Que no me dejen Afuera Ya es ganancia Ya es ganancia Sí, sí, sí Porque no Sí, imagínate Lo dejan afuera Y no Bueno, hablando De este Un poco Del título De tu EP Viajes telar ¿Hasta dónde Llevará este viaje? Pues esperamos Que muy lejos Bueno, esta Esta canción Igual Nació precisamente De Que yo ya Cuando me Cuando nacieron mis hijas Tuve que trabajar Entonces dejé la música La dejé como Cinco años y medio Entonces llegó un momento En que yo tenía Treinta años Y dije Oye Y lo que a mí me gusta Entonces En un momento de esos Este Nació esta canción De un viaje estelar Y fue cuando Dije Pues voy a iniciar Este viaje Entonces Por eso le di el título Al EP De viaje estelar Que nos toques la rolita ¿Qué te parece? Ajá Por favor Quisiera volar Libremente Pero al caer Estarás Sobre mí La distancia Alarga Mi silencio Y me confunde Tu miedo A despegar Espero no ceder Al viento Que me atormenta Cada vez Que intento Despegar Es imposible Que el tiempo Regrese Solo queda Despegar De aquí Flores de estrellas Y nebulosas Y nebulosas Cósmicas Es el paisaje Que nos acompañará Espero no ceder Al viento Que me atormenta Cada vez que intento Despegar Otra vez Otra vez Con la misma suerte Sé que puedo Encontrar La libertad El cielo lejano está Y lo puedo Y lo puedo Alcanzar Con la esperanza De llegar Al fin Del viaje Estelar Al fin Del viaje Estelar Espero no ceder Al viento Que me atormenta Cada vez Que intento Despegar Que me atormenta Que me atormenta Que me atormenta Onde Dios Muchas gracias ¿Alguna recomendación que quieran darle a la gente que va iniciando también esto de la música? Pues que no dejen sus sueños y sigan adelante con lo que quieren hacer en la vida No solo en la música, en lo que ellos quieran hacer Siempre hay que estar presente en lo que uno quiere hacer Hay que ser constante, ¿no? Constante Y no conformarse tampoco ¿La gente no puede conseguir tu EP? Ahorita pues me pueden escribir ahí en Facebook mensaje Igual se los puedo entregar personalmente O lo pueden conseguir, ya también está en todas las tiendas digitales En iTunes, en todas las tiendas digitales Y también lo pueden escuchar en Spotify Pueden buscarlo como Gustavo Gómez Viaje Estelar Y ahí lo pueden escuchar todo completo Ah, qué bien Bueno, ya nos puedes dar todas tus redes sociales Es, este, Gustavo Gómez Oficial Y Twitter, arroba Gustavo Gerardo Bueno, ahí está, ya nos lo tenemos Ahí está, es que Ahí también hay una página donde pueden ver algunos videos Y de hecho está en el enlace de todas las redes Ah, ok ¿Y algunas presentaciones que tienes? Hoy vamos a estar en, este, en un lugar que se llama Los Junks Y este, está en Eje 5 y Lázaro Cárdenas Por ahí, igual pueden, la dirección está ahí en mis redes sociales Ahí viene también el flyer para que lo puedan ver Y ahora pues ya también va a estar en Expresarte Para que, si no pueden entrar por alguna razón Al Facebook de Gustavo Pues ya también la vamos a poner ahí Para que Sí, vamos a estar recordando ya todas las presentaciones En cuanto nos hagas llegar el flyer Nosotros lo ponemos también para que asista a la gente Y pues te va a poner todavía más Sí, muchas gracias por este espacio que nos están brindando No, al contrario, esta es tu casa Y cuando quieras, aquí eres bien recibido Este, esperemos que, bueno Como decíamos, este viaje llegue muy lejos Y no sea, este, más que la primera vez de muchas Que estés aquí con nosotros Aquí te esperamos con los brazos abiertos Vas a ser bien recibido Bueno, van a ser bien recibidos De verdad Este, algunos saludos que quieran mandar Tú ¿Las de tú? Tú A mi familia que me está viendo ahorita seguramente Y a mis amigos Y a la gente de Tabasco Yo soy de Tabasco Ah, muy bien Gustavo Igual a mi familia A mis hijas A mi papá A mi mamá Y seguramente a los followers de Twitter Que por ahí ya no A toda la gente Así es Sí ¿Y qué les parece si nos regalan una verdadita más para despedir? Bueno Sería Quítame Quítame precisamente Es La saqué como sencillo Es la más Bueno Es Entre las más rockeronas Que es la que está En el disco Será que la luna nos ilumina Por la espalda Por la espalda otra vez Será fiel Será fiel Ese beso que ha enervado Mi cabeza una vez más Ya no sé Ya no sé Es el beso que ha enervado Mi cabeza una vez más Quítame la soga Que me rodea Deja de apuntarme Hacia la cabeza De nuevo presiento Que está sobre mí Más lento Contemplo Que no estoy aquí Quítame la soga Que me rodea Deja de apuntarme Hacia la cabeza De nuevo presiento Que está sobre mí Más lento Contento Que no estoy aquí De nuevo presiento Creo que es la que había escuchado Ya sabrá Ya sabrá Ya sé Cómo se llama Prometo que Me aprenderé Todas las canciones Para la próxima Que venga A ver Gustavo Así toquen Con los nombres ¿No? Oficial Sí, esperamos que te gusta Todo el disco Pues las 4 o 5 que Llevo escuchadas y me gustaron Entonces yo creo que seguramente Me va a gustar todo el disco Una vez más queremos agradecerles Por las que se acercan a la invitación Este es su casa, el día que buscan regresar Gracias Muchas gracias a ustedes Y bueno a ustedes que están del otro lado De la pantalla Ya les hemos dicho que Que bueno Expresarte está de manteles largos Porque el domingo 13 de julio Fue el primer aniversario Ya aquí en Radio TV Ya de Expresarte pues ya tenemos como tal 3 años pero ya con radio Ya llevamos el primer año Y pues como estamos con ganas De estar de ahí regalando cosas así Este pues vamos a regalar discos Tenemos discos Ah por cierto yo traigo dos para que Ah mira ya Gustavo va a hacer su aportación también Para que también Ah pues vamos a regalar uno de Gustavo Que les parece Los portarretratos que tomé por ahí andan pendientes Si y un portarretrato Y tu tienes un video Tu tienes un video para deportes Entonces vamos a regalar un video Ajá Creo que de Creo que ves de fútbol Pero si no al rato ya le subiré la foto Tenemos el disco de Gustavo Y también voy a regalar un portarretrato De Epius de diseño A las Bueno obviamente a las 3 primeras personas Que pongan 1 Que día fue el aniversario de Expresarte 2 ¿En qué horario? Está Expresarte radio Y 3 El color de los calcetines que traía yo en el momento No Tonto No Y 3 Oye no habías dicho que el color de la tanga o algo así No ¿Qué color de la tanga o algo así? Y 3 No Y 3 que nos digan Cómo se llamaron los invitados que estuvieron hoy Claro Así es que a las 3 primeras personas Que escriban eso Cada quien va a tener su regalito Al rato ya les subo las fotos Para que vean que es lo que les estoy diciendo Que se van a llevar Ajá Y a lo mejor tal vez puedo regalarle Unas gomitas de Rose Light Si todavía hay Si todavía hay en lo que llego a mi casa No Así que manchala No ya vamos a dar esos 3 regalos este Este sábado Y este pues ya estén vendidos la próxima semana también Si 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 Hay que estar en pendiente Venía a hacer un saludo Ah si claro A ver tú un saludo Si porque ya es la hora de los saludos A ver Ajá Si Si la hora final A ver El saludo Yo le mando un saludo a Wendy Un besote A lo bueno Vete Vete ¿Qué te pasa? No 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 compadre Lo recuerdo Sí Alguna vez yo recuerdo ese saludo también Bueno es Ok Una vez Un abrazo Un beso Y una felicitación Ah yo pensé que a tu papá Ah no también Una felicitación a mi papá Que también Hoy cumple Muchos años Ah ok Bastantes Bastantes Saludos al papá de Juan Que también es mi papá ¿Por qué no lo felicitas? Yo ya lo felicité Desde el inicio Sí desde el inicio Fue la primera Un abrazo para el INGE Sí Un abrazo ¿Tú? Saludos Saludos Para mi tía de cumpleaños ¿Cuándo? Perfecto Hoy también Saludos Ya ya habíamos dicho los saludos de tu tía también Y también buenos saludos a toda la gente que nos escucha cada fin de semana Raúl Cano que seguimos esperando a que vengan por sus regalos Un saludo para Anita Anita A Alfredo Sandoval A mi hermanito que lo quiero mucho A Alex Ventura A Iker Que ya lo esperamos otra vez Otro beso A mi papá y la chona Dice mi hermana No Déjate También de ellos Saludos Sí Espera Todavía no terminamos A ver Sigo esperando Que termine Bueno a todos los que nos escuchan A todos los que nos escuchan A todos los que están pendientes de Twitter También muchas gracias Ahí el producer siempre nos regala los superes con nuestro nickname Para que estén pendientes No sigan Saludos a ustedes Más saludos Más saludos Claro que sí Pues a mi hija Daniel Y a Margarita Y a mi esposa Y a mi familia Y a los seguidores de Facebook Y de Twitter De aquí del proyecto Muy bien Muy bien Van a ver que este proyecto va a crecer mucho Sí Esperemos que le guste a toda la gente Y ya Ya verás que sí Y pues a ustedes Ya saben que les agradecemos Que cada fin de semana Se vayan tarde a las fiestas Por estar aquí pendientes de nosotros Ahora necesitamos más de su apoyo Porque si no nos van a echar para buena No es cierto Para fuera de la camina Si no crean que los van a correr de aquí No se preocupen No, no, no Ajá Y hoy pues cuando hicimos excepción Ya después al ratito vamos a subir las fotos De que hoy nos vestimos como gente decente Sando de vestido Aunque usted no lo crea Se perdieron Se perdieron el este El mandar piropos hoy Porque no puedo pararme Y que vean que traigo vestido Pero al rato recibimos las fotos Mejor no Igual y se acabó el rating Tienes razón Sí Y también les recordamos Que nos sigan en las redes sociales Ya saben que en Facebook Estamos como Expresarte MX Y en Twitter También arroba Expresarte MX El canal de YouTube Expresarte MX Oficial Y ya creo que son todas las redes sociales Sí, ahí escriban Sí, ahí escriban Ah, puede ser obviamente las respuestas De la dinámica Pueden ser por Facebook O por Twitter Ajá Por cualquiera de las redes sociales Ya al fin que aquí estamos pendientes Y ya se llevan su regalito ¿Va? Y bueno Los esperamos la próxima semana En punto de las 5 de la tarde Con más invitados de lujo Más de todo Más regalos Más de todo Más incoherencias De parte de Iván y mías Ah no, Iván no viene la próxima semana No, la próxima semana viene André La próxima semana le toca a Andy Y van a estar con nosotros Los dog surfers Para que no se lo pierdan Otro saludo a Anita Ah sí, otro saludo a Andy Ya la aburrieron Ya la aburrieron Saludos a Iván Que quién sabe por qué no vino Pero bueno, saludos Esperemos que esté bien Y ahora sí Nos vemos la próxima semana Yo soy Isa Yo soy Iván Yo soy Juan Yo soy Gustavo Juancho Y esto fue Expresarte Radio Donde el artista Eres tú